La licenciada Eda Cayotopa Fernández es enfermera especialista en instrumentación quirúrgica, magíster en administración y gestión de los servicios de salud, tiene estudios de doctorado en salud pública, diplomado en gestión pública en la ESAN, diplomado en auditoría en enfermería. Ella es ex jefe del Departamento de Enfermería del Hospital Sabogal de Salud, es monitora de heridas por el Instituto Nacional de Heridas de Chile y presidente de la Asociación Peruana de Enfermeras en Heridas y Ostomía. El tema que nos va a tocar en esta oportunidad es importancia del biofil en heridas del pie diabético. Adelante licenciada Eda, bienvenida. Sí, buenas noches, este, queridos participantes. De verdad es una alegría poder compartir con ustedes un tema que manejamos las enfermeras y tiene que ver con las curaciones, generalmente no invasivas de nuestros pacientes. Quiero primero agradecer al decano del Colegio Médico del Callao, al doctor Henry Mendoza, por haberme invitado a participar y poder compartir algunos conocimientos y experiencias con cada uno de ustedes. Ustedes saben que ya la formación de los profesionales y el resultado de la salud de nuestros pacientes tienen que ver mucho con la intervención interprofesional y ahora lo llamamos transprofesional, que es una recomendación de la OMS en relación relacionado a que nuestros pacientes necesitan de todos los actores de la salud para mejorar su salud y recuperar el recuperarse también de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos muy gratas experiencias en el hospital Sabogal, porque yo trabajo también en el hospital Sabogal con el doctor Henry Mendoza, porque hemos trabajado de manera conjunta el médico, el que hacía, el médico internista, la enfermera, la nutricionista, el personal de laboratorio, fisioterapia, los traumatólogos, todo de manera conjunta y se miraba la problemática en sí del paciente y cada uno intervenía para su pronta recuperación, dependiendo del diagnóstico clínico que se realizaba. Si necesitaba una intervención quirúrgica, de repente necesitaba mejorar el control de la glucosa, mejorar el estado nutricional, manejar la movilidad propia muscular, como bien lo ha explicado el doctor Henry Mendoza. La verdad que yo voy a pasar mi presentación. Un momentito, por favor. No sé si ya lo estamos mirando. Sí, solamente que pudiera poner en toda la pantalla su presentación con diapositivas. Bueno, como les decía, yo felicito al Colegio Médico del Caribe por este primer curso internacional virtual del pie diabético y que todos debemos participar porque todos los profesionales de la salud tenemos que intervenir en la salud de nuestros pacientes. Entonces, a mí me ha tocado mirar el tema del biofil. El biofil como una comunidad de microorganismos que nos lleva a una evolución tan tórpida de nuestras heridas. Podemos tener toda la tecnología, como dijo el doctor Mendoza también, toda la tecnología de avanzada, pero si no tenemos cuidado en mirar o identificar que esa herida se encuentra invadida por esos microorganismos que se encuentran adheridos a la superficie, que puede ser biótica, una superficie celular o abiótica también, una superficie inanimada. Y estos se forman de una manera sobreagregada. Entonces, todas estas bacterias e incluso hongos quedan envueltas en una matriz de exopolisacáridos. ¿Y qué hace esa matriz? Hace que estos microorganismos se comuniquen entre sí y generen una resistencia. Por eso es que ellos se colonizan, hacen una capa gruesa que a veces podemos mirar en las heridas medias amarillentas, brillosas, que no permite que los antibióticos lleguen a esa zona. Menos las cremas o geles que se puedan utilizar para poder controlar esa formación tan dura que se formen las heridas y entorpece la evolución propia de la curación de la lesión. En las heridas crónicas, el biofil está presente en cerca del 80% de las lesiones y se ha observado que junto con este estadio de la lesión, la profundidad de la lesión, el biofil es uno de los factores que van a influir en la cicatrización de las heridas, sobre todo en el pie diabético, porque sabemos que el incremento de la glucosa hace que generen disminución de la defensa del paciente, el paciente se pone más susceptible, incluso algunos hongos que pueden vivir en nuestra piel y que no son dañinos, en este tipo de pacientes pueden ingresar a la zona de la lesión y generar esta capa de biofil y se cronifica la lesión. Ya no avanza, por eso podemos decir, pero ¿qué pasa con mi herida? Mira, lo estoy cuidando permanentemente, hago la limpieza, porque también hay algunas soluciones que nos permiten romper este biofil y nos va a permitir llegar a las células para que se puedan regenerar. En sí, todo nosotros, todo lo que hacemos con las lesiones, solamente vamos a propiciar un campo para que el organismo reaccione y pueda regenerarse de manera permanente. Entonces, hay un grupo de patógenos que funcionalmente se consideran equivalentes, porque están dentro de nuestro organismo y que no siempre pueden ser patógenos, sino que en este tipo de pacientes se unen, forman la película del biofil y hacen que la lesión sea cada vez más prolongada su recuperación de lo que ya normalmente nosotros tenemos. Entonces, ese es un nuevo concepto de diversos estudios que están definiendo y que están catalogando alguna especie de bacterias, como les decía, que no son patógenas, porque nosotros tenemos en nuestra piel muchas bacterias que no nos hacen daño, pero cuando se agrupan de manera simbiótica, se forman un biofil patógeno y actúan de manera sinérgica, se unen y causan esa infección crónica en nuestros pacientes. Esto es un hallazgo y concepto bastante novedoso, porque hasta ahora generalmente pensábamos que las bacterias patógenas eran las únicas que podían formar el biofil, pero ahora ya sabemos que no necesariamente las bacterias patógenas son las que forman el biofil, sino las bacterias propias, nuestras propias bacterias, en una lesión de un pie diabético puede llevar a formarse el biofil. Entonces, también se han observado que los hongos tienen un papel relevante en las heridas del pie diabético. Estas heridas siempre van a estar colonizadas por bacterias, porque las bacterias se van a formar a las 24 horas de formarse la herida o después de 24 horas de haber hecho un desbridamiento quirúrgico de la lesión del paciente. Entonces, estos hongos y algunas levaduras también son capaces de formar el biofil y se unen y hacen simbiosis con las bacterias que ya están en la zona de la lesión. Por ejemplo, las cándidas albijas, ¿no?, que nosotros podemos tenerlo también en nuestra piel, que no hace daño, pero cuando ingresa a la zona de la herida, hacen una simbiosis y genera, pues, la película del biofil bacteriano. Entonces, hay muchos resultados que nos demuestran que los productos procedentes del biofil generalmente en el pie diabético están formados por los estafilococosaurios, ¿no?, y contribuyen directamente en el proceso de la inflamación crónica de la ulcera del pie diabético. Entonces, este conjunto de bacterias y hongos tienen una capacidad de unirse, generar su película y evitar a que esta herida evolucione favorablemente por más que nosotros le estemos poniendo todo el material de última tecnología. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las bacterias presentes en el biofil, ¿no? Entonces, como decía el doctor Mendoza también, no siempre en las zonas más alejadas de nuestro país vamos a contar con todos los laboratorios que nos puedan confirmar el diagnóstico del biofil y poder decir a qué bacteria se ha colonizado la lesión. Pero nosotros tenemos que aplicar aquí la capacidad clínica también que da la experiencia de los profesionales para poder mirar si existe el biofil en el pie diabético y cómo es que lo podemos hablar, ¿no? Entonces, generalmente detectar las bacterias, los hongos que han formado estas películas no es tan simple. Entonces, también necesitamos, por ejemplo, en las ciudades o en los hospitales con mayor tecnología que se pueda hacer las biopsias o las aspiraciones de la zona de la lesión para poder identificar la bacteria que ha colonizado esta lesión, ¿no? Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros pueda manejar su expertise y cada vez ir generando mayor experiencia para poder identificar estas colonias de bacterias que no permiten que los cuidados que se den a la lesión puedan ir avanzando. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que lo estaba leyendo y que está publicado del 2016 donde hicieron una toma de muestras a 65 pacientes, todos ellos con las lesiones del pie diabético y a través de técnicas de microscopía electrónica y diagnóstica, porque las bacterias son pequeñitas y no se miran a simple vista, ¿no? Entonces, se observó que el biofil no solamente era de una sola bacteria, sino estaba constituido por una serie de bacterias, incluso hongos, que han hecho una simbiosis y han colonizado completamente la lesión. Entonces, por eso es que a veces, incluso cuando se usa los antibióticos de tercera o cuarta generación, no se ven resultados, porque uno es el antibiótico que nos ayuda a controlar la infección que va a través del organismo del paciente, pero otro es que tenemos que tomar acción para poder eliminar esa lámina que se encuentra sobre la lesión para que los productos que nosotros tengamos que utilizar en la lesión puedan hacer una compatibilidad también con las células del paciente y pueda regenerarse para que pueda sanar la herida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, como enfermería, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos hacer tratamientos invasivos. Generalmente, cuando se trabaja así en conjunto, se mira el tema del paciente y en conjunto se toman las acciones más beneficiosas para el paciente. Entonces, si se tiene que hacer un desbridamiento quirúrgico, lo tiene que hacer el médico a través de una sala de operaciones que permita, pues, que se pueda eliminar esa barrera que se ha formado del biofil en la zona de la lesión. Y sobre eso se realizan ya las curaciones con las soluciones, los geles necesarios para proteger esas células y evitar a que se vuelvan a contaminar y que se vuelva a formar la película del biofil. Y el otro es también, si la lesión es pequeña y no queremos hacer un procedimiento invasivo, también hay sustancias que nos van a permitir eliminar el biofil y esas sustancias son activas frente a las bacterias y que generalmente son lociones, cremas o algunos apósitos que también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, la presencia del biofil, la úlcera del pie diabético infectado puede explicar probablemente por qué el tratamiento no quirúrgico no siempre puede resolver algunas infecciones crónicas causadas por el biofil, ¿no? Por eso es muy importante el trabajo en equipo, porque una parte es el manejo propio de la lesión que entra la enfermera, el médico, los otros especialistas, el vascular de acuerdo a qué tipo de pie diabético sea y también si es diabético tenemos que ir mirando cómo va a ser el control de la glucosa, ¿no? El endocrino, la nutricionista para mejorar su estado nutricional, ¿no? Entonces, este debridamiento mecánico que se puede hacer también si es no tan agresivo en la cama del paciente, sino en una sala quirúrgica, constituye una pieza angular en el cuidado de la serie del pie diabético infectado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que hay procedimientos invasivos y los procedimientos no invasivos, ¿no? Además de las medidas de descargas esenciales, hay que mirar que las lesiones en el pie diabético se da porque hay mayor presión en esa zona y se va generando la lesión y a veces el paciente no siente que tiene esa lesión y por eso es importante incluso también trabajar con el podólogo, ¿no? En nuestro país todavía no se ha profesionalizado la podología, pero ya en otros países que tienen muchísima mayor incidencia de diabéticos y por ende el pie diabético ya existen los profesionales, por ejemplo, en México, ¿no? Que tiene que ver generalmente el trabajo con las descargas que son tan importantes para evitar que esa herida se complique, ¿no? O sea, es necesario disminuir la descarga. Y también, por ejemplo, se pueden usar algunos mecanismos de tecnología como el ultrasonido, ¿no? Que no es tan agresivo y el uso de algunos apósitos antimicrobianos, ¿no? Entonces tenemos que tener algunos cuidados generales de la lesión que van a estar centrados más en el biofil, ¿no? El debridamiento autolítico es lo que yo les decía, por ejemplo, lo que hacemos a través de los geles y algunas soluciones que nos van a ayudar a romper esa membrana que se ha formado por el acúmulo de bacterias, hongos y otros organismos propios que van a vivir en la zona de la lesión, ¿no? El otro tema que tenemos que tener muy en cuenta es la limpieza de la zona, ¿no? Por ejemplo, algunos pueden utilizar la solución salina, el agua deshilada, nos dice el doctor Henry Mendoza también que él utiliza el agua ozonizada también, que es excelente para eliminar el acúmulo de bacterias de la zona de la lesión, ¿no? La aplicación de antimicrobianos tópicos, por ejemplo, algunos geles también que tienen algún tipo de antibiótico y otros apósitos también que tienen en su composición algunos elementos minerales que generan o actúan atrapando las bacterias generalmente que están en la zona de la lesión, ¿no? Y el otro tema que también se tiene que tener en cuenta es el uso de los antibióticos sistémicos, pues, ¿no? Para poder mejorar y acelerar el proceso de cicatrización de la lesión para no llegar a las amputaciones, ¿no? Dependiendo de la complicación que pueda tener el paciente. Entonces, un paciente con úlcera de pie diabético con signos clínicos, ¿no? Y algunos síntomas de exacerbación, por ejemplo, que puede tener el enrojecimiento, el edema, la infección propia con la cantidad de secreción, pus que dijo el doctor Mendoza también, que puede salir. Tenemos que ir mirando y sospechando que tiene biofil. El biofil en una herida y sobre todo en un pie diabético se vuelve a formar dentro de las 24 horas de haber realizado el desbridamiento mecánico o quirúrgico, ¿no? En pacientes con úlcera de pie diabético también sin signos clínicos y donde se sospecha que existe el biofil, el uso de desbridamiento está recomendado para promover la cicatrización y esto no excluye el baño o limpieza de los antisépticos o las lociones que podamos usar con el paciente, ¿no? Entonces, aquel que no tiene signos ni síntomas, signos ni síntomas, ¿no? Porque a veces nos encontramos con este tipo de pacientes, pero se sospecha que existe el biofil, el uso de los apósitos antimicrobianos está recomendado para promover la cicatrización, ¿no? Entonces, y eso también no excluye la limpieza, ¿no? Es importante mantener la limpieza de la lesión porque el exceso de sudado nos va a macerar los bordes de la herida y al macerar los bordes de la herida va a hacer que la herida se incremente de tamaño. Entonces, hay algunos patrones de susceptibilidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento antibiótico de las heridas infectar el pie diabético, ¿no? Con formación de biofil microbianos, ¿no? Generalmente son heterogéneos y algunos muy resistentes a los antibióticos. Por eso es que se utiliza y en este caso los médicos son un poco más agresivos, ¿no? Para poder hacer el control de esta infección porque esta infección en el pie diabético avanza y podemos mirar una lesión en una partecita del pie sin embargo se ha tunelizado y ha avanzado y en algunos casos esta infección que puede ser pequeñita incluso en el dedo del pie ya ha avanzado hasta el hueso y ha generado una osteomielitis y en algunos casos se encuentra que el hueso se ha destruido, ¿no? Entonces por eso es muy importante que de manera temprana se identifiquen esas lesiones y que haya todo un programa de prevención para evitar a que nuestros pacientes diabéticos lleguen a tener una lesión o una herida de pie diabético, ¿no? Entonces algunas terapias, por ejemplo, no invasivas para eliminar el biofil que nosotros siempre lo hemos usado es, por ejemplo, la solución del Prontosan bueno, que es el nombre comercial esta loción tiene la particularidad que cuando nosotros empapamos una gasa y lo colocamos sobre la lesión va a hacer que el biofil se fracture y al fracturar hace que todas las otras geles o sustancias que podamos utilizar para la curación de la herida puedan penetrar y activar la regeneración de la célula y por ende que la lesión se vaya recuperando, ¿no? Entonces una nueva generación de apósitos van a estar siempre diseñados para destructurar el biofil con hidrofibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lavamos al paciente con el Prontosan después dejamos 10 minutos a los 10 minutos a la hora de retirar la gasa nosotros nos vamos a dar cuenta que en la gasa queda impregnada una secreción de coloración amarillenta y esa es una de las características de biofil que es que la solución ha desestructurado y se ha podido eliminar en parte recuerdan que es muy difícil sacar el biofil a través de tratamientos no invasivos por eso es que los cirujanos casi siempre optan por hacer un desbridamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, después que nosotros hemos lavado y hemos desestructurado esa película del biofil vamos a poder cubrir con un desbridante que va a estar permanentemente interactuando con esa con esa membrana del biofil bacteriano y por eso es que nosotros podemos utilizar por ejemplo el duoderen gel se deja en la zona de la lesión y sobre eso se cubre con el acuacel plata el acuacel plata que tiene unas fibras de plata que nos ayuda a atrapar las bacterias que se van a ir soltando ustedes tienen que recordar que la cantidad de bacterias que existen es como una es una comunidad que interactúa como cuando nosotros hacemos nuestros grupos de WhatsApp y mandamos un mensaje y todos sabemos lo que queremos comunicar es igualito entra la solución lo desestructura ingresa el gel para ayudar a romper seguir rompiendo esas estructuras y poder eliminar el biofil y colocamos la hidrofibra con plata y empieza a atrapar las bacterias pero esa es una primera etapa que nosotros ingresamos a poder destruir el biofil pero inmediatamente se vuelven a reestructurar por eso es que el tratamiento tiene que ser de manera permanente y además ya los últimos apósitos que se usan que son con tecnología son los que de manera permanente van eliminando la plata que va atrapando las bacterias que se van queriendo nuevamente agrupar para volver a formar su biofil en las zonas de la lesión entonces por eso es importante que nosotros tengamos que reducir esa carga bacteriana en las heridas en el biofil está la mayor cantidad de la carga bacteriana si nosotros no rompemos esta estructura no hay nada que pueda penetrar y hacer que nuestras células vuelvan a regenerarse entonces por eso es importante que podamos mirar por un lado tenemos el tratamiento que es invasivo que puede ser un debilamiento quirúrgico pero a la par tiene que seguirse el tratamiento con los apósitos y las soluciones con tecnología que nos va a permitir eliminar o evitar a que se vuelvan a formar esas colonias bacterianas entonces nosotros tenemos por ejemplo una microfotografía de un biofil está llena de bacterias entonces las bacterias se han colocado una tras otra y se van pegando y forman toda esa capa que muchas veces son impenetrables y que muchos pacientes dicen ¿por qué tengo estas lesiones? hay heridas hemos encontrado pacientes con heridas de 15 años 16 años y ya es una herida una lesión crónica con una capa amarilla que está invadida definitivamente por las bacterias u hongos también de acuerdo al tipo de la lesión que podamos tener ¿no? ¿cuáles son los mecanismos de acción? ¿no? las heridas necesitan estar húmedas para regenerarse pero si están con muchas exudado maceran los bordes y generan mayor incremento de la lesión entonces por eso es importante que nosotros tengamos que proteger a este paciente porque no lo podemos curar todos los días entonces por eso es que se usa ya la tecnología que nos puede incluso ayudar a que si no hay exceso de exudado la liberación de la plata en esos apósitos que se dan hasta 14 días nos puede permitir llevar una curación hasta cada 14 días ¿no? ¿y qué logramos con eso? disminuir el sufrimiento del paciente recuerden que curar una herida genera también dolor para el paciente ¿no? y es importante por ejemplo en los pacientes diabéticos comprometer a la familia ¿no? solo con el paciente no podemos hacer casi nada entonces por eso es importante tener un programa de prevención del pie diabético que se deben instalar en los establecimientos de salud y las zonas de especialidad del pie diabético donde debe intervenir todo una serie de profesionales especializados en el área ¿no? entonces ¿qué retos nosotros tenemos para la eliminación del biofil? ¿no? esto en realidad se tiene que tomar desde la primera etapa ya cuando uno mira al paciente tiene que ir pensando que esa herida ya está colonizada con bacterias que ya se ha formado el biofil entonces tenemos que empezar ya a manejarlo de manera que tengamos que ir rompiendo las estructuras porque como le decía y están en estas fotos o sea es una una lesión en el cortejo del dedo de un paciente diabético que aparentemente es una lesión que está invadida que tiene un biofil bacteriano y que lo podemos curar de manera ambulatoria pero tenemos que hacerle un control porque imagínense en la otra imagen una osteomielitis y que le ha destruido el hueso entonces ahí como se trabaja con el equipo interdisciplinario ya se tienen que tomar las decisiones las más acertadas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes ¿qué recomendaciones tenemos que tomar en cuenta? el tratamiento del biofil al igual que cuando esté presente en otro tipo de lesiones debe ser decidido y además temprano o sea como decía también el doctor Henry Mendoza no decía ay ahora te veo te identifico y te veo te cito para la próxima semana o dentro de 15 días no lo diagnostico ahora te lo identifico ahora y ahora tengo que empezar con tu tratamiento siempre hay que destacar el debilamiento entonces yo creo que en algunas etapas el debilamiento quirúrgico va a tener que ser quizá una de las principales alternativas que se tiene que tener actualmente están apareciendo nuevas tecnologías de aplicación tópica especialmente diseñadas para eliminar el biofil que se están mostrando efectivas en la práctica clínica pero si esas curaciones y ese rompimiento del biofil que nosotros tenemos que tener en la tercera o cuarta curación que no nos ha dado resultado tenemos que ir mirando y pensando que si tiene que ir a un tratamiento y a un debilamiento quirúrgico a pesar de la mayor concienciación que existe sobre el tema entre los profesionales se debe continuar insistiendo en la importancia de la formación de los profesionales de la salud siempre para mejorar el manejo de esta patología compleja o imagínese es un pie a veces pero es el pie pero es tan importante el pie para la vida de las personas para su actividad diaria y es multifactorial entonces va a requerir siempre un abordaje multidisciplinar entonces bueno yo agradezco por su por su paciencia y estoy atenta a las preguntas para poder resolver muchas gracias muchas gracias licenciada Eda por su participación y felicitaciones vamos a preguntarle el debridamiento químico puede sustituir al debridamiento mecánico en el caso del biofin claro dependiendo de cómo es que la clínica o la evaluación clínica se pueda determinar o sea nosotros podemos hacer el debridamiento químico si es que estamos en una primera fase de cronicidad de la lesión pero si no vemos resultados si no hemos podido romper esa barrera microbiana se tiene de todas maneras que tomar la siguiente alternativa yo como enfermera soy muchísimo más conservadora entonces los cirujanos no son tan conservadores pero ahí viene el equilibrio del trabajo interdisciplinar de conversar y tomar la mejor decisión para el paciente muchas gracias pregunta Ana usted tiene experiencia con el uso de avihuamida en el biofim bueno yo no lo he usado pero si he escuchado que lo usan y también es la poliexamida no es parecido que ayuda a romper la barrera pero igual que cualquier otro tratamiento no es lo único que podamos estar mirando si nosotros vamos a empezar de menos a más es mejor empezar con lo menos agresivo y ir mirando el resultado porque aquí intervienen muchos factores no solamente la cantidad de productos que podamos usar o la calidad de los productos que se puedan usar sino tiene que ver mucho el factor intrínseco de la persona por ejemplo si es un paciente diabético descompensado pero a pesar está anémico está desnutrido o sea ningún resultado vamos o sea utilizando la última tecnología los resultados no van a ser los más esperados o sea nosotros cuando intervenimos damos las condiciones para que el organismo se recupere entonces damos todas las condiciones necesarias de mejorar su nutrición de mejorar su anemia si es que tiene porque recuerden que también las células se regeneran por el oxígeno y si no tienen los glóbulos rojos ¿quién le va a transportar el oxígeno a la zona? y encima de repente tiene algún problema vascular de una obstrucción se complican más las cosas entonces siempre en ese caso tenemos que ser bastante realistas y también realizas con el paciente porque a todos nos gustaría que con nuestra intervención el paciente ya esté recuperado pero no siempre sucede así entonces tiene mucho que ver la participación del paciente y de la familia definitivamente muchas gracias por su respuesta finalmente Lourdes Jiménez pregunta ¿los productos para eliminar el biofim son accesibles? ¿se pueden encontrar fácilmente? sí, claro ahora sí mira cuando nosotros empezamos a trabajar todo lo que es el manejo de las heridas crónicas que fue en el 2008 en el hospital Sabogal el doctor Henry Mendoza nos fue decir no era tan accesible tener esos medicamentos es más dentro del petitorio de las instituciones de salud no se podía encontrar pero ahora ya se encuentra incluso en el petitorio del CIS se encuentran solamente que los médicos que son los que tienen que recetar tienen que bajar del petitorio indicar al paciente ¿no? y también en salud también está dentro de la cartera que se utiliza de productos y en las farmacias también se encuentran ahora en la farmacia universal sobre todo que es la que generalmente encontramos más rápido los medicamentos muchas gracias nuevamente licenciada Eda y para finalizar esta sesión que ha sido muy provechosa y fructífera porque prevención es educación y aquí estamos capacitando y educando a todo el personal de salud para que atienda pacientes con pie diabético de la mejor forma posible agradecemos y felicitamos nuevamente a los expositores de esta noche el doctor Raúl Aparcana el doctor Henry Mendoza y la licenciada Eda Cayotopa que nos brindaron su conocimiento en forma brillante y a quienes se les hará llegar el diploma correspondiente agradecemos también a todo el auditorio fuimos 318 participantes en la sesión del día de hoy y los invitamos al próximo martes 27 de octubre que continuaremos con la sexta semana de este curso virtual internacional de pie diabético componentes que nos tocarán temas de importancia como la curación avanzada e insulinoterapia muchas gracias los esperamos y nos vemos la próxima semana gracias muchas gracias muchas gracias y bendecidas noches muchas gracias 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 gracias